Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Muñoz, fotógrafo. La mayoría ya conocéis mi web, pero para quien no la conozca os la dejaré por aquí por encima de la pantalla. Y hoy vengo a mostraros una manera muy sencilla de modificar la luz en un paisaje, especialmente el cielo, que es una de las zonas que más problemas suele dar por la diferencia de luz con respecto al suelo. Hay muchísimas, muchísimas maneras de hacer esto. Hoy voy a mostraros una muy sencilla, en la que ni siquiera hay que memorizar valores ni nada de nada. Simplemente cambiar el modo de fusión de una capa de ajuste. Esta es la imagen original. Esto es un paisaje en Escocia con las ruinas de un castillo. Y ocurre lo que suele ocurrir cuando la luz es muy suave, que el cielo tiene demasiada luz, muy repartida, muy intensa. Y el suelo tiene una luz suave que genera poco volumen porque no hay sombras muy densas. Y a la vez la luz es tenue, de manera que está muy oscura la parte de abajo y muy clara la parte de arriba. Ya en Lightroom, este es el archivo, esto es una captura del archivo RAW directamente, sin más modificaciones, tal cual sale de cámara. Ya en Lightroom he hecho ciertas modificaciones, que las podéis ver aquí. He aclarado, fijaos en la diferencia, he aclarado un poquito el suelo, he incrementado un poco el contraste y he oscurecido el cielo. Esto lo he hecho con herramientas muy sencillas, que ya explico en otro vídeo de mi canal, cuya miniatura aparecerá por aquí, por la derecha. Lo que he hecho básicamente ha sido, en el panel de control básico de Lightroom, modificar el nivel de luminosidad para sombras, para luces, y además añadir un pequeño filtro degradado para el cielo. Lo que voy a hacer ahora es algo parecido a eso, pero algo que me permita intervenir mucho más por zonas y no con degradados, que pese a ser muy útiles, son demasiado lineales. Si yo meto un degradado aquí para que esté más oscuro por la parte de arriba y más claro por la parte de abajo, generalmente la zona de ruptura sería como en un filtro óptico real, sería lineal. Y lo que yo quiero es que tenga la forma que a mí me interesa. Un comentario más, esto lo estoy haciendo con un archivo de 8 bits, estaría mucho mejor hacerlo con uno de 16, pero lo hago con uno de 8 para trabajar más rápido. Mi recomendación es que esto lo hagáis con un archivo TIFF de 16 bits. Bueno, vamos para allá. Una vez obtenida la imagen exportada desde Lightroom, ya en formato TIFF partiendo del archivo original, que es este, el archivo RAW, tenemos esta imagen y lo primero que hago es decidir qué es lo que quiero hacer. Me he puesto una capa aquí para poder pintar sobre ella y así os indico lo que voy a hacer. En la fotografía original la imagen era muy plana, no llamaba la atención lo que a mí me interesaba, que es esto de aquí, el castillo. Este grupo de personas de aquí también es interesante, pero bueno, además en la parte de aquí abajo todo queda aún demasiado plano. La distribución de luz es la que hay, es una luz muy, muy suave, con lo cual las sombras no son marcadas. Eso viene bien en ocasiones, pero a veces hace que la importancia de los elementos se distribuya. Lo que voy a hacer es oscurecer un poco más aún el cielo, sobre todo incrementar su contraste para que sea más dramático sin excedernos. Toda esta parte de aquí la voy a oscurecer, pero salvaré especialmente esta zona o incluso esta. Dando un oscurecimiento parecido al de un viñeteo, pero sin tener como referencia las esquinas, sino un viñeteo al gusto en el que yo decidiré cuál es la parte de aquí que quiero salvar. Por una parte oscureceré el cielo y por otra lo que haré es oscurecer un poquito el suelo, pero dejando algunas zonas, como por ejemplo esta de aquí, un poquito más claras. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Ya quito esta capa, que es la que utilizaba para hacer todas estas rayas, la quito y tengo la imagen plana original, el TIF. Lo primero que hago es añadir una capa de ajuste. Lo que voy a explicaros podría funcionar con cualquier capa de ajuste. Lo único que necesitamos es que haya una capa encima para modificar su modo de fusión, porque de lo que va a depender este cambio es del modo de fusión y de cómo aprovecho la máscara de capa para decidir dónde quiero el efecto, dónde no lo quiero o dónde lo quiero a medias. Yo voy a poner una capa de curvas porque me caen muy bien, es una herramienta que utilizo mucho. No voy a tocar la curva, fijaos que no voy a tocarla, y lo que voy a hacer es cambiar el modo de fusión de la capa de curvas a multiplicar. Fijaos lo que ha ocurrido con el cielo. Ha pasado de estar así a estar así. El modo de fusión multiplicar hace que cualquier capa que esté arriba incremente la densidad y el contraste. Lo hago con una capa de ajuste y no con la imagen duplicada porque, pese a que el efecto sería el mismo, una imagen duplicada significa el doble de bits y este archivo por capas ocupa el doble. Sin embargo, si utilizamos una capa de ajuste, el archivo es mucho más ligero, el efecto es el mismo, pero el ordenador necesita procesar menos datos y va más rápido. Pues bien, volvemos al tema. Como os decía, he puesto el modo de fusión en multiplicar y ahora lo que hago es decidir dónde no quiero ese efecto. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, ya sabéis cómo funcionan las máscaras de capa. Lo que está blanco, donde está blanco, se aplica al 100% el efecto que sea que tenemos elegido. Bien, el de la capa de ajuste o bien el del modo de fusión de la capa de ajuste. Bien, si estuviese la máscara de capa, que es este recuadro que hay aquí, si estuviese la máscara de capa en vez de blanca negra, sería totalmente transparente. Es decir, no estaría aplicándose en absoluto en ninguna área de la imagen el efecto ni de la capa de ajuste ni del modo de fusión. Con lo cual, lo que hacemos ahora, volviendo al blanco, es elegir la herramienta pincel. Le damos un tamaño muy, muy grande, la dureza a cero, para que el contorno sea lo más difuminado posible. Y el tamaño muy grande, también para que el contorno sea mucho más difuminado. Una dureza mínima en un pincel pequeño hace que el contorno sea difuminado, pero como va en relación al diámetro del pincel, su área de difuminado no es muy grande. Cuando el pincel es enorme, el área de difuminado, hasta que se reduce a cero el efecto del pincel, como se reduce de manera paulatina, es muy amplia. De manera que si ahora pinto, tenemos, perdón, si pinto, tiene que ser en negro, en la máscara de capa, fijaos qué desdibujado queda el contorno. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Pues fijaos en la máscara de capa. Está blanco todo el contorno, se aplica el efecto al 100% en las esquinas, sin embargo en el centro no está aplicado. Esto, sin más, ya sería un viñeteo, tal cual, y además al gusto. Pero lo que queremos hacer hoy no es esto. Lo que yo quiero ahora es dejar solo el cielo oscurecido con este efecto. Reduzco el tamaño de visualización para que mi pincel se pueda desplazar más fácilmente por fuera y pinto con negro la parte del suelo. Bueno, simplemente con esto ya tendríamos, fijaos que vamos pintando al gusto, simplemente con esto ya tendríamos un cielo oscurecido y el fondo más claro. Fijaos en la diferencia. A veces hay que reducir un poco la opacidad porque puede ser excesiva. Si ahora encontrásemos que tal vez por el centro queremos que esté un poco más oscuro el cielo, la tecla X os servirá para cambiar continuamente entre color de fondo y color de herramienta. De manera que yo ahora tengo en la herramienta el color negro porque estoy pintando en negro, pero si quiero volver a pintar en blanco, aprieto la X y ya se han dado la vuelta los colores. Pintando en blanco, ¿qué consigo? Pues volver a aplicar el efecto de oscurecimiento que aplicaba esta capa de ajuste al 100%. Fijaos, si ahora vuelvo a pintar por el cielo, ¿veis? Se oscurece todo. Y si continúa se oscurecería el resto. Voy a oscurecer solo un poco más el cielo, nada más. Ahora puede ser que algunas áreas, sobre todo para dirigir la atención del público hacia el castillo y las personas que están a la derecha, obviamente la composición es una herramienta muy útil para dirigir la atención de la mirada, pero no es la única. Los niveles de luminosidad son una herramienta muy eficaz para hacer que el ojo vaya donde queremos que vaya. Si queremos que el ojo no se despiste por este triángulo de la parte izquierda y este de la parte derecha, podemos oscurecer un poco esas zonas. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo. Ya tenemos la herramienta que nos permite oscurecer, que es esta capa de ajuste en modo multiplicar. Puede ser que si pintamos aquí el oscurecimiento sea excesivo, porque para lo que hemos utilizado esta capa de ajuste es para oscurecer algo tan claro como el cielo y no algo tan oscuro como este verde de aquí. De manera que, aprieto CTRL-Z para deshacer, ¿qué podemos hacer? Si el blanco muestra el efecto al 100% y el negro lo muestra al 0%, una solución sería elegir un nivel de luminosidad o de gris intermedio entre el blanco y el negro. Un gris medio, ¿veis? Ahora tengo el gris medio, ahora pintaré con un gris medio. De manera que el oscurecimiento en estas zonas de aquí y de aquí será mayor que el que hay, pero no tan intenso como en el cielo. Vamos a probar a ver cómo queda. ¿Lo veis? Ya hemos oscurecido un poco. Fijaos en la máscara de capa que ahora tiene arriba una parte blanca, dos partes grises, dos pintadas de grises a los lados, y sigue manteniendo el negro en el centro. Y por último, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues tal vez en la parte del centro interesaría que hubiese un golpe de luz. ¿Cómo podríamos hacerlo? Por ejemplo, podríamos utilizar otra capa de ajuste con otro modo de fusión distinto, pero para no complicar el tema de hoy, ya que el tema de hoy es oscurecer con el modo de fusión multiplicar, esto vamos a hacerlo a la clásica. Me vuelvo al fondo, es decir, voy a trabajar por debajo de esta capa de ajuste, me vuelvo al fondo, añado una nueva capa de curvas dedicada exclusivamente a modificar este área de aquí. Voy a subir un poquito la luminosidad, en principio se aplicará a toda la imagen, ¿lo veis? Lo dejo aquí, por ejemplo, y ahora lo que hago es borrar este efecto en toda la imagen, excepto donde lo quiero. Lo puedo hacer de dos maneras, o bien borro todo y dejo el efecto solo en esta zona, o bien empiezo por convertir toda la máscara de capa, en vez de en blanco, en negro, de esa manera el efecto se elimina de toda la imagen, y voy con el pincel y pinto en la zona donde quiero el efecto. ¿Cómo conseguiría hacer que la máscara de capa que es blanca se convierta en negra o a la inversa? Con el comando CTRL-I, o comando I en Mac, te echo el negativo de la máscara de capa, entonces en vez de blanca es negra. Con lo cual ahora no está generando ningún efecto porque es invisible, es transparente. Si ahora elijo un pincel, obviamente más pequeño que el que tengo ahora, más o menos así, y ahora elijo la herramienta blanco. Como antes he utilizado el blanco para cambiarle su color a gris, reseteo, ya tengo el pincel blanco, esta herramienta de aquí sirve para resetear el valor de los pinceles a ambos extremos, blanco y negro. Ya tengo el pincel blanco, pinto aquí, y fijaos como ahora consigo un golpe de luz en esta zona. Ahora, como estoy pintando con un pincel redondo en un área que quiero que sea triangular, me estoy excediendo, estoy pintando de más. ¿Qué es lo que hago en estos momentos? Pulso la tecla X para cambiar el color de fondo por el color superficial, y entonces ahora pinto con negro eliminando la redondez de las zonas donde no la quiero. Con lo cual lo único que se va a quedar más claro es el triángulo en el que se encuentra el castillo. Para que podáis apreciar la diferencia, voy a meter estas dos capas de ajuste en un grupo, para eso las selecciono y pulso Control o Comando G, y quedan encerradas en un grupo, de manera que ahora puedo ver al instante el efecto de ambas combinadas. Fijaos, tenemos un golpe de luz en esta zona de aquí y un escurecimiento del cielo. Si quisiésemos, se ha quedado un poquito más claro por aquí y un poquito más oscuro por arriba, podemos volver y rectificar eso. Con un pincel más fino podemos darle un golpe de luz a esta zona. Recordad que para que el efecto de aclarado de esta curva se vea hay que pintar en blanco, con lo cual seleccionamos el pincel, el color blanco, seleccionamos la máscara de capa, podemos ver la imagen al 100% para asegurarnos que estamos pintando correctamente en las zonas que queramos y ya tenemos esa zona aclarada. Si veis que el efecto final es demasiado intenso, como siempre, reducís un poco la opacidad y entonces deja de verse ese efecto tan intenso. Daos cuenta del cambio que hemos logrado con esas dos capas que diferencian la distribución de luz de la imagen original a esta. Y esto ha resultado lento porque os lo estoy contando a la vez que lo hago, pero si lo hicieseis directamente, esto es rapidísimo, muy eficaz y muy rápido. Lo único que hay que recordar es que el modo multiplicar os sirve para incrementar la oscuridad en toda la imagen y que después con el pincel en la máscara de capa podéis elegir pintando en blanco en qué zonas queréis que el efecto sea visible al 100%, pintando en negro donde queréis que sea transparente, es decir, que no se aplique el efecto, y pintando en gris, cuanto más claro el gris, más se ve el efecto y cuanto más oscuro el gris, menos se ve. Y además, para toda la capa, no por zonas como en el pincel, sino para toda la capa, tenéis la posibilidad de regular la opacidad para que el efecto sea más o menos llamativo. Fijaos la diferencia entre la imagen como estaba y cómo hemos conseguido oscurecer por zonas la imagen, más el golpe de luminosidad que hemos dado a la zona del castillo simplemente modificando la curva en esa zona, ¿lo veis? Y en este caso, como lo que hacíamos era aplicar una curva, el modo de fusión no lo hemos cambiado. Espero que os haya gustado el consejo de hoy, que os resulte útil, que lo podáis aplicar y disfrutar en muchas fotografías vuestras, y ya sabéis, si os ha gustado, por favor compartidlo con vuestros contactos, a mí me ayuda mucho que el canal siga funcionando, y por supuesto, si no os habéis suscrito aún o vuestros contactos no lo han hecho aún, contemplad la posibilidad porque seréis siempre bienvenidas y bienvenidos. Y además, es gratis. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.